La mañana de este viernes, una unidad del Metrobús se incendió en la estación El Chopó, en Avenida Insurgentes Norte. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 horas, cuando presuntamente el vehículo presentó un cortocircuito. Al lugar arribaron unidades de emergencia y bomberos, quienes sofocaron el incendio. Tras el incidente no se reportaron personas lesionadas.